No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello. Hace 22 años enfrentarme a mi agresor y a la sociedad sexista que lo protegía estuvo a punto de costarme la vida. Tenía 26 años y para sobrevivir me tuve que marchar. Y todavía a veces me cuesta mirar al miedo de frente, pero hoy lo estoy haciendo de nuevo porque he comprendido que solo si lo miramos podemos nombrarlo y que cuando lo nombramos podemos vencerlo. Todos los grandes avances de la historia han nacido con esa primera mirada valiente al miedo. Es el poder de la verdad que no podrán silenciar, la fuerza de nuestra dignidad que brilla porque hablamos y denunciamos para vivir y ahora sabemos que aunque a veces perdamos cuando lo hacemos ya hemos ganado. Por eso quiero dedicar este reconocimiento a todas las mujeres valientes y resilientes y a todas las que aún se sienten atrapadas en esa cárcel que es el silencio del abuso para que sepan que no están solas y que ya nunca lo estaremos.